Entonces, nivel 1, soy consciente de mis dolores. Nivel 2, soy consciente de mis pensamientos, porque pienso lo que pienso, porque tengo esos pensamientos que son tan... me persiguen, o sea, yo no sé, yo no quiero pensar eso ni siquiera. Y eso es nivel 2. Nivel 3, porque estoy sintiendo lo que estoy haciendo. Todo está bien en mi vida, pero no me siento feliz. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Entonces, esos tres niveles que son donde trabajo el Mindfulness, la conciencia del cuerpo, la conciencia de los pensamientos, y la conciencia de los sentimientos. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del 1, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Este episodio va a estar muy interesante, como todos nuestros episodios, porque vamos a estar hablando de la diferencia entre el Mindfulness, lo que se conoce como atención plena, y la meditación. Mi nombre es Alfredo de Wagner, yo soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrebo y de otras compañías, como Yaquidu Latinoamérica, y también soy el fundador de la Academia del Progreso. Ahora, si tú eres una de esas personas que se ha preguntado cuál es la diferencia entre el Mindfulness, lo que se conoce como atención plena, y la meditación, hoy vas a encontrar todas esas respuestas, porque además también te vamos a estar dando sencillos pasos para que tú las puedas practicar y puedas disfrutar de todos sus beneficios. Muchas personas se están preguntando, ah, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la atención plena y la meditación realmente tienen muchas similitudes, y realmente pueden superponerse unas entre las otras, pero lo que es importante que sepan es que no son términos que son intercambiables, o es Mindfulness o es meditación. Lo importante que yo los invito a pensar es que nosotros pasamos la mayoría del tiempo, si ustedes me permiten sugerirlos, en algo que conocemos como piloto automático, ¿ok? Y nos pasamos en piloto automático en todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos, tantos buenos y malos. Me imagino que a ustedes les ha pasado que de repente se encuentran pensando siempre las mismas cosas, estresados siempre por las mismas cosas, o siempre comiendo los mismos tipos de comida que tú sabes que no deberías estar comiendo. Justamente es porque nos seguimos repitiendo todos esos mismos patrones, ¿ok? Y eso es lo que se hace que sea tan difícil para nosotros poder cambiar, hacer esos cambios que sean positivos para nosotros, para de esa manera poder transformar nuestra vida. Y realmente vivir no solamente esa vida que nosotros soñamos, sino esa vida que nosotros merecemos, que es lo más importante. Porque si tú eres una de esas personas que piensas que no mereces nada positivo en la vida, déjame decirte que tú eres un ser excepcional que merece una vida excepcional, y la única persona a la cual que tienes que conversar para eso es a ti solamente. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo, que está trabajando para co-elevar toda una región, Sergio Sierra. Quiero comentarles un poco acerca de Sergio. Sergio, además de ser un gran amigo, tuve la oportunidad de conocerlo en Pula, en un evento que disfrutamos bastante, que ya les vamos a contar un poco acerca de eso. Sergio es un mentor de meditación y de mindfulness. Y además, algo que también me emociona muchísimo acerca de Sergio, es que Sergio está colaborando activamente con nosotros en la Academia del Progreso para una expedición que vamos a estar lanzando pronto, que se llama Creando Patrones de Abundancia, que va a incluir sesiones de hipnosis fabulosas, y que pronto va a estar disponible en nuestra Academia del Progreso. Así que con esto, Sergio, me encantaría darte la bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Llevo esperando por estar aquí y compartir contigo y con toda tu audiencia desde hace un año que nos conocimos. Hace un año ya y un mes. Justamente hace un año, porque hace un año estábamos celebrando, bueno, ya habíamos celebrado el cierre de lo que se conoce como Mindvalley University en ese momento. Y estábamos, uy sí, de hecho ya, el tiempo pasa muy rápido, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, Sergio, de verdad que es un placer tenerte aquí en nuestro programa. De por sí, mi primer episodio del programa Progresando Ando fue grabado con algunos compañeros de nosotros en Mindvalley University en Croacia, y luego, bueno, tuvimos la premisa del programa en noviembre. Así que, Sergio, una pregunta que yo le hago a todas las personas en mi programa y todavía no he tenido la oportunidad, a pesar de que te conozco, pero todavía no he tenido la oportunidad de conocer tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué fue lo que llevó a Sergio en ese camino del cambio, de la transformación, primero para ti, y luego qué te impulsó a utilizar esos conocimientos para ayudar a otras personas y darles esa mentoría en la meditación y en el mindfulness? ¿Cuál fue ese evento de vida que te llevó a esto, que te transformó y que te hizo llegar a donde estás en este momento? Y esto yo siempre, esta pregunta siempre lo hago para todas esas personas que nos están escuchando, es realmente para que vean ese punto de comparación, de que independientemente donde te encuentres, siempre hay una oportunidad de mejorar. Bueno, es una pregunta muy, muy, muy importante. Un poco sobre mí, yo, bueno, estamos en progrebo, sí, progreso y evolución y quiero tomar ese nombre para contarles un poco de mi historia. Yo, como cualquier persona, como cualquier ser humano, siempre he buscado progresar, ¿sí? Y en esa búsqueda, ese progreso y esa evolución, he tenido tres mayores transformaciones en mi vida. La primer mayor transformación de la que, digamos, de la que aprendí y salí fue de pasar toda mi vida desde chiquito, ahora tengo 26 años, y tal vez desde los 8 hasta los 18 años, yo no era capaz de verme al espejo. Yo no me miraba al espejo, yo no, en este momento soy consciente, ¿no? En este momento yo simplemente no lo hacía, o sea, no, no es que en ese momento como que, como que era demasiado consciente, yo creo que me ha sido demasiado parecido, ¿no? Yo había una vida normal, o sea, yo no me había dado cuenta de esto, pero yo dentro de mí había un nivel de crítica propia, de palabras negativas propias puntualmente sobre mi belleza física, ¿sí? Aquí no estamos hablando de tus sentimientos, no, o sea, todos tenemos sentimientos bonitos, bueno, a veces nos hieren, etcétera, pero era básicamente yo decirme feo, ¿sí? Y cuando tú te dices algo, te vas a cuenta que otras personas lo repiten, y no es porque otras personas lo crean, que eso es lo peor, sino es porque tú te lo crees, o sea, yo creo que aquí hablamos de diferentes temas, pero como el poder de los pensamientos, que uno de repente está pensando algo y la otra persona como que lo toma el pensamiento, pero realmente fue eso, fue decírmelo, y ese patrón como, digamos que fue la primera transformación, en una fiesta, de repente cuando tenía 19 años, me doy cuenta que varias chicas estaban, como les atraía a diferentes chicas, y fue como la... Y tú no te lo podías creer, como en serio, estas chicas están gustando de mí. No, es en serio, ¿no? Y inmediatamente no reírse, o sea, que yo creo que es lo bonito que uno después se ríe de todas esas bailas que en su momento fueron muy duras, ¿sí? Entonces, digamos que caí en cuenta, todo es percepción, ¿no? Y el mindfulness te enseña eso, que todo es percepción. Caí en cuenta que la razón por la que yo también me veía así de feo era porque yo siempre me rodeo de todas personas muy guapas, y guapos, sí, como mujeres y hombres, entonces, pues claro, o sea, si tú te haces al lado de Brad Pitt, tú, pues, de pronto no eres el más lindo del paro. Entonces, también, digamos que caí en cuenta de ciertas cosas que ahorita me dan risa, pues en ese momento me dolió mucho. Entonces, ahí empezó como una, o sea, yo me sentía muy solo en el colegio, o sea, yo siempre tuve amigos, o sea, no fui esa persona que estuvo en el rincón, pero desde ahí empecé yo como a sentir que mi alma quería crecer. Entonces, en otras palabras, evolucionaron, ¿sí? De hecho, el nombre me pareció muy bonito porque estamos todos aquí en Progrego, gracias a Progrego, porque siempre buscamos progresar y terminamos evolucionando, ¿no? Así es. Entonces. Y tú sabes qué es lo interesante de esto, Sergio. Lo interesante es que realmente eso que tú estabas pasando en ese momento, que tú no eras consciente, es lo que le pasa a muchísimas personas. Y yo sé que muchísimas de las personas que nos están escuchando en este momento, realmente quizás tengan también ese problema de verse al espejo, de no tener esa autoaceptación, ¿no? Pero no solamente saben que están teniendo ese problema, o realmente no están conscientes de que están teniendo ese problema. Y yo creo que una de las cosas que podría ayudar a estas personas también es justamente lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Sí, exactamente. Porque de hecho aquí hablamos de un elemento de mindfulness y es la presencia del cuerpo. Sí, esa es la... Mindfulness en pocas palabras es estar presente aquí en el ahora. Estar acá, estar en la conversación, en cada momento, estar en la comida, estar en el baño. Claro, pero no te me saltes, no te me saltes, Sergio. Sigue contando la historia de cómo llegaste. Después de que te diste cuenta de que tenías esos problemas de autoaceptación y de repente viste a estas chicas que sí les gustaban de ti, ¿qué fue lo que te llevó a ese camino? Primero para tú internalizarlo, para hacer tú hacer ese cambio, de ese progreso, de esa evolución. Y luego, ¿qué te llevó a enseñárselo a otras personas? Bueno, yo creo que muy joven, o sea, muy chiquito, yo no era demasiado consciente de nada de esto, de ser consciente, de la palabra de observa, no, cero. Entonces, yo simplemente vivía como cualquier persona, cuando me pasa este incidente, yo empiezo a decir, oiga, yo no dije soy lindo, sino, oye, de pronto no soy tan feo. O sea, literal, fue así, o sea, yo sentí eso. Y a medida que el tiempo pasó, yo me di cuenta que empecé como a ser más confiado con las mujeres, pero igual dentro de mí todavía existía algo. Entonces, aquí también lo que me pasó fue un incidente, o sea, literal como un incidente, un incidente concreto, como un llamado a despertar y a reconocer quién era yo y a verme bien, ¿sí? Yo también quiero mencionar este hecho y es, yo ni siquiera me veía en los reflejos del agua. Yo no me veía, o sea, yo miraba un charco y como, uy, ¿sí? Y yo, de hecho, si te muestro una foto, no es que fuera muy diferente a cómo soy hoy. O sea, yo, ahora estoy siendo consciente, no sé que físicamente sea el Brad Pitt, pero yo me siento muy bien con lo que soy, o sea, con mi aspecto físico, conozco mis fortalezas, conozco mejor mis debilidades, sé cómo, de pronto, cómo, qué enamora a las personas que yo quiero enamorar, pero en ese momento no. Y ese incidente concreto que pasó fue que una chica me dejó, y cuando esa chica me dejó, yo dije, debe ser porque soy feo. Y ahí yo dije, oiga, no más. O sea, ya me mamé de decir, me dejó a mí. O sea, fue mirarme en el espejo y decirme, ya no más. Y desde ahí empecé a reconocerme, físicamente. O sea, lo primero fue una historia de reconocimiento físico. Porque, ¿qué pasa cuando tú no te reconoces físicamente? Cuando tú no te reconoces físicamente, tú ya entraste perdiendo el juego de la vida. Tú ya entraste, porque tú vas a ser la persona más brillante del mundo. ¿Sí? De hecho, mira, que por aquí tengo un libro, los que nos están viendo de pronto, es la historia de Einstein. ¿Sí? Bueno, Einstein no era la persona más linda del mundo, pero Einstein podría ser Einstein la persona más brillante. Pero si iba a dar una conferencia y se sentía tan feo que no era capaz de hablar. O sea, todo ese género y tu intelecto, ¿sí? O sea, como tú empiezas a construir una imagen. Como elevada de quién eres, pero nunca te va a dar. Porque ni siquiera has empezado como a decir, oiga, como que estoy aquí. O sea, en el medio de todo el mundo me siento aquí. ¿Sí? Y esa conciencia fue la que, digamos, fue como mi primer proceso de transformación y forma parte de ahorita como la persona que soy y, bueno, la persona que estoy convirtiéndome. ¿Y cuál fue esa herramienta que tú utilizaste particularmente para hacer ese cambio de aceptación, de aceptación de tu cuerpo, de aceptación de tu físico, de aceptación de tu personalidad? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir como que, bueno, ya nos contaste que fue esta novia que te dejó y dijiste que ya basta, pero hubo algo dentro de ti que a lo mejor te hizo clic que dijo, bueno, pero es que yo soy como soy y me tengo que aceptar como soy de esa manera? Mira, no, yo, yo creo que como a muchos de nosotros, a nosotros nos pasan cosas en la vida y nosotros no reflexionamos sobre ellas porque solamente queremos progresar. O sea, tú sí me vas a entender. Y después de eso, ¿qué vino en mi vida? Después de eso vino muchas mujeres más. O sea, muchas y yo puedo decir que he tenido, pues, múltiples, digamos, que mujeres con las que he estado. Y yo ahí creo que progresé, pero no estaba aprendiendo la lección de aprender de eso, ¿sí? Entonces, esto pasó hace seis años, estoy hablando siete años, ocho años ya. Y hasta hace año y medio que empecé a consistentemente como reflexionar sobre eso, momentos de meditación, de calma, ahí yo puedo decir que empecé a aprender, ¿sí? Y creo que, digamos que es una de las cosas que más me llevo. O sea, no hubo una herramienta, lo que estoy diciendo, no hubo una herramienta, Alfredo. No hubo algo. Fue decisión, fue voluntad. Fue entrenar y decir, oiga, ya no más, esto no me sirve. Sí, yo creo que todos pasamos por ahí. Pero hasta que no, como que uno no reflexiona, y sobre todo, digamos que en un estado de calma, como de, oiga, ¿qué me está pasando? Porque sí me repiten esos patrones que no me gustan. Ahí fue donde yo puedo decir que aprendí. Pero fíjate, bueno, fíjate que lo interesante de eso es que tú te diste cuenta que en este momento, mira, ya esto no me está sirviendo. Y para tú llegar a un estado de eso y decir, esto que he estado haciendo por tanto tiempo no me funciona, tuviste que haber tenido un estado de presencia, tuviste que haberte detenido un momento, haber parado ese piloto automático con todos esos pensamientos constantes que están rotando todos los días, haber parado esos hábitos de, por ejemplo, no verte en el espejo, de pensar siempre lo mismo, de decir siempre lo mismo, y decir, ya basta, esto no me está funcionando. Es hora de empezar a tomar control de mi vida. Y yo creo que eso nosotros nada más lo logramos cuando conseguimos esa conexión y paramos y hacemos ese estado de presencia, de decir, ¿dónde me encuentro? ¿A dónde quiero ir? ¿Y por qué yo me quiero ir hacia ese lugar? Entonces, me parece súper interesante porque todas estas cosas que tú has comentado, la verdad, yo pienso que muchas de las personas que nos están escuchando se sienten reflejadas, que a lo mejor tienen algún tipo de problema de autoaceptación o algún tipo de problema, a veces, de pensamientos negativos o de emociones negativas o preocupaciones o ansiedad, que justamente porque se encuentran en ese piloto automático, no se dan cuenta ni lo que hacen es vivir día a día bajo el mismo piloto automático que no nos está sirviendo. Ahora, una de las cosas que nosotros queremos compartir en este programa es hacerles saber, porque nosotros en el episodio pasado estuvimos hablando muchísimo acerca de la meditación y para todas esas personas que nos están escuchando, si no han visto o escuchado el episodio anterior, se los recomiendo porque ahí conversamos bastante con otro profesor de meditación que también es guía de la Academia del Progreso acerca de los beneficios de la meditación. Pero también se escucha mucho el término de mindfulness o, como se dice en español, atención plena, aunque yo en español lo he visto tanto como mindfulness como atención plena. Ahora, definamos un poco qué es la meditación y definamos un poco qué es el mindfulness y de esa manera le hacemos ver a las personas cuál es la diferencia entre uno y el otro. Empecemos con meditación para ti. ¿Qué es para ti meditación? Bueno, de hecho, meditación es, voy a utilizar una comparación, yo sé que hay personas que ya tienen idea un poco de meditación, de pronto ya han hecho una meditación guiada mínimo en YouTube, esa es la típica, ¿no? Bueno, quiero meditar en YouTube, meditación guiada, entonces todos lo hacemos y yo también empecé así. Y quiero cambiarte un poquito y quiero empezar primero hablando de mindfulness. Ya te voy a decir por qué. Porque hay tres elementos. Cuando uno habla de mindfulness, uno tiene que hablar de salud mental, uno tiene que hablar de salud mental, de cómo se siente uno hoy. Entonces, el mindfulness es a lo que es la salud física, que no sea mental, es una cita al médico. Es una cita al médico, pero es una cita al médico tuya, propia. Usualmente te ha pasado que tú vas al médico y dices, doctor, me siento mal, no sé qué, decimos de eso como que tengo aquí y allá, o sea, no es algo específico. O por ejemplo, uno le da fiebre. Uno tiene fiebre y uno sabe que después de 38.5 grados, uno tiene que ir al médico. O sea, si no se le quita bañitos, agua, no se le quita, no va al médico. Ahora bien, mindfulness es ese lugar que tiene uno, es esa cita médica que tiene uno con uno mismo para checar cómo está internamente, para pagar el piloto automático. Entonces, ese es el segundo paso. Ya les voy a contar por qué es el segundo paso. Mindfulness es eso. Si quieren asociar mindfulness a algo, asócienlo a esa cita médica que tienes tú contigo mismo. Ahorita les voy a proponer una práctica para que muy experiencialmente lo vivamos, porque esto es más, digamos, algo de vivir que de hablar o de, digamos, que de racionalizar. Entonces, eso es mindfulness. Ahora, meditación es ese tercer paso. ¿Por qué es el tercer paso? Porque la meditación es qué pasa después de la cita médica. Es qué tengo que tomar o qué tengo que hacer para estar mejor, para tener una salud óptima, en este caso una salud mental óptima. Entonces, ese tercer paso que es la meditación es ese lugar donde tú creas la versión de ti mismo que tú quieres crear. Por eso la meditación se asocia con imaginación, con ser una persona agradecida, con ser una persona más amorosa, una persona más empática, porque tú te construyes en la meditación. Mientras que en el mindfulness simplemente te das cuenta, ¿sí? Si tú no te das cuenta, o sea, el paso dos, si tú no te das cuenta cómo estás hoy, y esto va a todas las personas que nos están escuchando, si tú en este momento tú sientes que hay un desbalance, si tú sientes que tú no estás ni progresando en términos de objetivos financieros, si objetivos en seguidores, si objetivos en cumplir sueños, o si tú no estás progresando como persona, tú dices, me siento estancado, o sea, todo está muy bien, Sergio, pero me siento estancado, ¿sí? Yo también estuve ahí. Entonces, si tú no estás progresando, ahí hay un problema de salud mental, ¿sí? Digamos que la palabra clave en mucho salud mental casi no se habla, pero el mindfulness te permite darte cuenta de eso y darte cuenta en un ambiente seguro, en un ambiente donde tú estás calmado, tranquilo, ¿sí? Y me gustaría en este momento que lo vivamos un poco, que hagamos un poquito como de chequeo para mirar cómo está el cuerpo, cómo se siente el cuerpo, ¿te parece? Sí, vamos, antes de que entremos en la práctica, porque yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando quieren ya entrar en la práctica de lo que es el mindfulness, me parece interesante que revisemos un poco lo que acabas de decir, ¿no? O sea, yo pienso que es como por etapas. Definitivamente sí puede haber una confusión con respecto al mindfulness de la meditación porque ambos realmente te llevan a un estado de presencia. La diferencia es a qué nivel de estado de presencia te lleva una con la otra, ¿no? Y como lo dices tú, el mindfulness es como ese primer paso. El mindfulness o la atención plena es justamente poder prestar atención y notar y estar presente en lo que sea que estás haciendo también, que lo puedas hacer de manera inconsciente. La meditación es más que todo como una práctica intencional, donde realmente tú vas a utilizar tu enfoque para aumentar la calma, para aumentar la concentración, para aumentar la conciencia, para aumentar el equilibrio emocional y justamente se enfoca más en lo que es la respiración profunda, aunque el mindfulness también se enfoca no solamente en la respiración profunda, sino se enfoca en todos tus sentidos. ¿Sabes qué me parece súper interesante? Porque esto que hemos estado hablando, yo pienso que la mejor manera de definirlo, de definir el estado mental en que nos encontramos hoy en día, es que nos encontramos desconectados. Hay un estudio de Harvard donde ellos estudiaron, ellos hicieron este estudio, perdón, y ellos pudieron decidir, decidir no, pudieron definir que el 46.9% de las personas están pensando en otra cosa mientras están haciendo algo. Y eso me parece súper interesante, porque tú puedes estar cocinando, pero estás pensando en la contabilidad, o puedes estar viendo televisión, pero estás pensando en las redes sociales. O sea que en realidad no estamos disfrutando lo que estamos haciendo y no estamos conscientes ni siquiera de lo que estamos haciendo. Y yo creo que a muchísimas personas les ha pasado que de repente están en la vía y entramos en ese piloto automático y saliste de un puto A a punto B y te dicen, bueno, ¿y cómo yo llegué aquí? Llegaste en piloto automático porque realmente no tenías tu mente en la acción que estabas haciendo que en ese momento que querías manejar, ¿no? Entonces, aquí es donde es interesante poder decidir, bueno, poder definir que existen diferentes niveles. Está el nivel de mindfulness y más arriba está un nivel más profundo que es el nivel de la meditación. Ahora, al igual que la meditación, Sergio, ¿qué beneficios ves tú con respecto al mindfulness? Bueno, para mí el principal beneficio que me ha traído a mí es poder elegir, es poder decidir cómo me quiero sentir. Yo creo que tú mencionas una palabra muy importante ahorita y es que si te estás disfrutando las cosas que haces, te estás disfrutando el trabajo, te estás disfrutando ver la familia, te estás disfrutando de la experiencia humana. O sea, al final lo que estamos haciendo acá es que estamos viviendo una experiencia humana y cuando el principal beneficio de mindfulness es que tú puedes sentirla, vivirla, ¿sí? O sea, tú piensas, y esto, mindfulness es algo que se enseña, ¿sí? Y de hecho la respiración se usa. La gente asocia mucho y nosotros de hecho asociamos mucho mindfulness con respirar, ¿sí? Y la razón por la que asociamos mindfulness con respirar no es porque la respiración sea mindfulness, ¿sí? Y aquí yo creo que muchas personas pueden decir, ok, ¿cómo así? Pero no es porque la respiración sea mindfulness. La única razón por la que se respira cuando se utiliza el mindfulness es porque la respiración es lo único que tú puedes hacer en el presente, ¿sí? O sea, la respiración no se puede hacer ni en el futuro ni en el pasado. Si yo te digo, Alfredo, respírame cinco segundos en el futuro. Es imposible. Y además es que si no respiramos nos morimos, entonces tienes que hacerlo. Pero fíjate que algo que sucede, por ejemplo, y ese es un tremendo ejemplo con la respiración porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro está acostumbrado a respirar de manera automática. Porque si no, imagínate, imagínate que nosotros tuviéramos que pensar, ah, tengo que respirar. Ah, se me olvidó respirar y nos morimos. O sea, no tiene sentido. O sea, que incluso hasta la respiración nosotros la hacemos en piloto automático. Pero lo interesante de eso es que cuando nosotros llevamos la atención a la respiración, caemos en ese estado de presencia porque justamente tú no puedes respirar en el futuro ni puedes respirar. Ah, bueno, yo me acuerdo ayer cuando respiré, hice dos respiraciones profundas. Bueno, te puedes acordar, pero no lo estás practicando como tal. Ajá, no lo sientes. O no lo haces. Ajá. Sí, entonces, ahí está. Ojo, las técnicas son demasiado importantes. Pero lo que ustedes primero tienen que, y de hecho lo pueden aprender ya, es decidir estar presente, ¿sí? Hay un maestro mío que suele decir que tienes que llevar la mente a donde está el cuerpo. Lleva la mente a donde está el cuerpo, ¿sí? Entonces, en ese momento, o sea, tu cuerpo siempre está en el presente. Simplemente tu mente está en mil lugares, ¿sí? O sea, yo de hecho, como, como, esto es algo que yo sigo aprendiendo, ¿sí? Por eso puedo entender a muchas personas que están acá. O sea, no creen que, que, no, bueno, y tampoco están hablando con esa persona que ya es el Buda, ¿sí? El Buda y su mente repucha y que perece, no, ¿sí? Entonces, yo los puedo entender porque yo también lo he vivido y lo sigo viviendo. Y de pronto, lo que en este momento les transmito es que en este momento tomen esa decisión y deciden, o sea, ya no más, ¿sí? Y vivo en el presente. Y si van a descubrir que vivir en el presente es disfrutar, vivir en el presente es constantemente uno sentir, ¿sí? Porque cuando uno vive en el presente uno empieza a sentir más. Entonces, uno se siente en el momento, uno, uno, bueno, aquí también, aquí también surge otra cosa. Cuando uno vive en el presente uno también siente esas emociones negativas. Entonces, uno también siente eso que le frustra, esa persona que no se ha convertido, ¿sí? Y como esas cosas que no le gustan. Entonces, esa también es una de las razones y también, siendo sincero con ustedes, es una de las cosas que, como que uno tiene que ser consciente, que la vida no solamente es de estar feliz todo el tiempo, sino hay bajones. Y esos bajones son importantes que uno los admita y ahí sí los pueda cambiar. Y yo creo que eso es un principio base, ¿no? Todo lo que yo puedo admitir y entender lo puedo cambiar. Bueno, tú sabes que yo siempre comparto, siempre comparto que el secreto de la felicidad es aceptar aquello que no puedes cambiar y trabajar por aquello que sí puedes cambiar. Entonces, obviamente, uno de los beneficios que tiene el mindfulness es justamente, si nos ponemos a pensar, yo diría que uno de los grandes daños que nos hacemos en la humanidad es siempre estar pensando en cosas que ya pasaron o estarnos enfocando en cosas que no han pasado todavía. Porque las cosas que ya pasaron no las puedes cambiar. Eso no puedes hacer nada con respecto a eso. Y las cosas que no han pasado todavía tampoco en cierta manera las puedes cambiar porque tú estás viendo escenarios imaginarios, cosas que no han pasado y que pueden ir en cualquier otra dirección. Entonces, ese pasado nos está constantemente atormentando y ese futuro nos está constantemente creando ansiedad porque ya ahora, ¿cómo voy a hacer para pagar esta factura? ¿Y cómo voy a pagar esta tarjeta de crédito? ¿Y cómo voy a hacer esto? Y justamente uno de los beneficios que trae el mindfulness, la meditación y todas aquellas prácticas que te llevan a la presencia es justamente poder reconocer que sí, es normal que no tengas emociones positivas en este momento, que te sientas triste. Pero ¿sabes qué? Es poder reconocer, estoy triste. Y poder decir, ¿pero por qué estoy triste? ¿Qué es lo que me está llevando a mí esta tristeza? ¿Qué es lo que me está realmente preocupando en este momento? Cuando te puedes dar cuenta, bueno, que quizás no voy a tener para pagar la factura de la luz. Sí, quizás no voy a tener para pagar la factura de la luz, pero eso va a ser en el futuro, eso todavía no ha pasado. ¿Qué puedo hacer yo para solucionarlo? Y empezar a tener esa conexión contigo para poder tener esas respuestas. Ajá, ajá, lo han dicho maravillosamente. Es eso. Es que, o sea, todos nos preocupamos por cosas. Y una de las cosas que más, digamos que en algún momento todos en los videos es preocuparnos por una factura que no has pagado. ¿Sí? Sea porque no tenemos el dinero o sea porque se nos olvidó y nos pueden cortar ese servicio que a veces pasa, ¿no? Entonces, cuando uno es consciente de que va a pasar eso, uno se preocupa ya. O sea, ni siquiera ha pasado. Es como, entonces uno entra en ese estado de estrés y de frustración, pero no ha pasado. Entonces, en ese momento es donde uno elige como estoy acá. O sea, cuando pase, sí, como estoy haciendo esta actividad, eso no me está sirviendo, ese pensamiento no me está sirviendo y uno empieza a ganar la habilidad de elegir. ¿Sí? Entonces, eso lo lleva a uno a diferentes y más elevadas versiones de lo mismo. Entonces, nivel uno, soy consciente de mis dolores. Nivel dos, soy consciente de mis pensamientos porque pienso lo que pienso, porque tengo esos pensamientos que son tan, me persiguen. O sea, yo no sé, yo no quiero pensar eso ni siquiera. Y esto es nivel dos. Nivel tres, porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Todo está bien en mi vida, pero no me siento feliz. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Entonces, esos tres niveles que son donde trabaja el Mindfulness, la conciencia del cuerpo, la conciencia de los pensamientos y la conciencia de los sentimientos. Y eso va a desbloquear en ti nuevas versiones. ¿Sí? Cada vez personas versiones más profundas. Tus conversaciones ahorita no van a ser solamente de cuántos casos va en el coronavirus, qué decisiones está tomando el gobierno, ¿sí? Si no, tus conversaciones van a ser cómo me siento, qué estoy pensando crear, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Sí, exacto. Ajá, bueno, exacto, ¿sí? Porque ese sistema, y es eso, o sea, porque ese sistema, ese piloto automático, eso tiene un nombre en la ciencia, o sea, la ciencia estudiada es el piloto automático. Se llama el sistema nervioso por defecto, ¿sí? The default mode network, ¿sí? Entonces, el sistema por defecto, ¿sí? Y este sistema por defecto es que nosotros por defecto todo el tiempo estamos pensando en nuestras necesidades, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en cómo estoy, ¿sí? Y cuando empezamos a practicar presencia, empezamos a apagar ese mindfulness y mental meditación, apagamos ese sistema y empiezo a pensar, oiga, ¿cómo estarán todas esas personas en África que están teniendo cero recursos, cero tapabocs, sin entender, cero nada, ¿sí? Y muchas, millones, y ni siquiera en África, muchas de las personas que estamos aquí, bueno, casi todos en Latinoamérica. Sí, bueno, en Latinoamérica. No nos tenemos que ir tan lejos del continente para ver que se está pasando, muchas personas lo están pasando muy duro. Ahora sí, Sergio, vamos entonces a darles un poquito de aprobar a estas personas, cómo estas personas pueden empezar a practicar lo que es el mindfulness a través de una práctica. Vamos a empezar a ser conscientes de dónde estamos sentados, físicamente donde estamos. ¿Cómo se sienten tus piernas en contacto con la silla? ¿Cómo se empieza a sentir la respiración? Vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Inhalamos. Inhalamos. Si quieres cerrar los ojos, puedes cerrar los ojos. Sigue llevando tu atención a la respiración. En este momento es lo único que existe. Respiras. Inhalando por la nariz. Exhalando por la nariz. No te vas a preocupar absolutamente por nada. En este momento no te preocupas por nada. No quieres controlar nada porque todo va a estar bien. Todo está bien. Inhalas. Exhalas. Vas a enfocarte en sentir. Y en percibir. Ya estás sintiendo tu cuerpo, tu respiración. Y ahorita vas a percibir los sonidos. Lleva tu atención a los sonidos. ¿Cómo se escucha mi voz? De pronto, ¿a quién te recuerda mi voz? No te vas a buscar enganchar con el pensamiento de quien te recuerda, sino simplemente vas a escuchar mi voz. Piensas a quién se parece y sigues escuchando mi voz. Sientes cómo tu respiración ha hecho que los latidos de tu corazón bajen. No hay nada más. No hay nada más en qué pensar ni hacer. Todo en este momento está dentro de ti. Y a la vuelta de tres, vas a abrir los ojos si los tienes abiertos. Y vas a volver a hacer lo que sea que estás haciendo. Vas a volver a estar en el episodio, escuchando, atento y presente. A la una. A la dos. Y a las tres. Como se pueden dar cuenta, es una práctica súper sencilla. Y aquí Sergio lo que hizo fue recorrernos por los diferentes sentidos. Nosotros somos seres excepcionales y la verdad que deberíamos sentirnos bendecidos por el hecho de que nosotros podemos percibir las cosas de tantas maneras. Podemos percibir las cosas a través de nuestro oído, a través de nuestra vista, a través de nuestro tacto, a través de nuestro olfato, a través de nuestro gusto. Podemos probar también las cosas. Que eso te debería llevar justamente a ese estado de presencia. Y esta práctica que nos hizo Sergio, la verdad que es súper interesante. No sé si has escuchado, Sergio. Hay una que es justamente que se llama la práctica de los cinco sentidos, que te lleva a ti también a lo que es estar en un estado de atención plena o de mindfulness. Y es tan sencillo, para que tengas una idea de cómo lo puedes practicar, de que cada vez que estés haciendo una tarea, por ejemplo, te estás cepillando los dientes o estás lavando los platos. Realmente te sintonizas con tus cinco sentidos. Te sintonizas con tu vista, con tu oído, con tu tacto, con tu olfato, con tu gusto. Y a medida que lo estás haciendo, a medida que te estás sintonizando con cada uno de tus sentidos. Realmente, por ejemplo, si te estás cepillando los dientes, puedas sentir el sabor de la pasta. ¿A qué te sabe la pasta? ¿Te sabe a menta? ¿Te sabe a cualquier otro sabor? A peppermint, a lavanda, no sé. Luego, que te enfoques en el olor de la pasta. Sientas esas sensaciones, esas burbujas dentro de tu boca también, que te están refrescando. Puedas ver la forma del cepillo, cómo está el cepillo, de qué color es. Que muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera de esas cosas. De repente, un día estás entrando a tu baño y veas, oh, mi cepillo era azul y cuéntame, no me había dado cuenta de eso porque realmente no estamos pendientes de esas cosas. Y que te des cuenta que mientras estás haciendo esa tarea, puedas incluso escuchar el sonido de las cerdas moviéndose en tu boca. Y puedas tener la sensación y puedas escuchar el agua, que ya la habrás cerrado, por supuesto, porque hay que ahorrar agua. No es que tienes la llave ya abierta mientras te estás cepillando. Y de la misma manera puedas ver el reflejo, tu reflejo en el baño y conectes todos tus sentidos. Eso es estar en atención plena. ¿Qué puedes contribuir con eso, Sergio? Sí, esto que acabamos de hacer es una forma, es una forma. Y de hecho, es la más fácil, es la que más se enseña porque todos podemos respirar. O sea, digamos que no hay ninguna persona que tenga una, digamos que una, que sea diferentemente capaz y que no pueda respirar. O sea, todo lo que estamos haciendo. Y esa que tú mencionas es perfecta porque es recorrer todos los sentidos y percibir mucho. Y lo único que, digamos, que me gustaría agregar a eso que dijiste, Alfredo, es que el propósito detrás de eso es que, en mis palabras, mis palabras es que puedas contemplar otro nivel de belleza. Contempla otro nivel de belleza. O sea, observa lo que te rodea. Yo a veces, bueno, yo aquí estoy sentado en esta silla, les quiero mostrar. A ver, ¿estás viendo? Bueno, es una silla blanca. No sé, es un podcast, pero imagínense una silla blanca muy bien. Y yo a veces vi la silla y... Todo lo que la mente humana puede crear no es como... O sea, bueno, tengo que el celular, miren, no, es como... Sí, o sea, esto... Aquí tenemos personas de diferentes ciudades y, bueno, sí tenemos personas de pronto milenials y, bueno, de 20 para abajo, yo qué sé. De pronto se acostumbraron a vivir con esto, pero eso no siempre fue así. Fue una persona que se lo imaginó, ¿cierto? Fue un Steve Jobs, sí, fue un Steve Wozniak. Entonces, ellos hicieron algo que, de hecho, digamos que lo con los que lo quiero dejar, es que ellos se conectaron en el momento presente, porque no existen en otro momento, con su genio interior, con lo que tú llamas seres humanos excepcionales, con eso que vinieron a darle al mundo. Y eso es del tamaño de lo tan grande como tú te lo imagines, ¿sí? Eso es único de ti, ese es tu propósito, eso es lo que se conoce como el propósito. Entonces, ese momento presente es donde tú capitalizas ese propósito, no lo capitalizas en el futuro. Y yo sé que es difícil porque siempre estamos pensando en el futuro, pero cada vez que lo hagas, gentilmente, respira, respira, respira y vas a encontrar ahí. Yo creo que lo sintieron, yo creo que lo sentiste, yo lo sentí también, bueno, lo sentí muchísimo. Que como que mi estado de ánimo cambió, o sea, un cambio de estado de ánimo en tres minutos y nueve, cuatro minutos. Sí, yo lo que sugiero es que es muy importante eso de lo que acabas de mencionar, de darse cuenta incluso de la silla donde estamos sentados, el teléfono que estamos utilizando para escuchar este programa, las personas con las que estamos hablando, el tartén con lo que estamos haciendo en la comida. No solo que saber que eso está allí y wow, y decir wow, esto es increíble que a una persona se le ocurra hacer esto, pero si tú llevas esto a otro nivel y dices gracias porque yo lo tengo, ahí te conectas con otro nivel, incluso aún más alto que es un nivel de manifestación. Empiezas a agradecer por todas esas cosas que realmente tienes en tu vida que a veces tomamos por sentado, que justamente por estar con ese piloto automático no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. Para todas las personas que nos están viendo en el live, si tú nos estás viendo en un live, o para las personas que nos están escuchando en el programa, realmente si lo estás haciendo tienes a tu mano un dispositivo que millones de personas no tienen y de eso tenemos que estar agradecidos. Así que con esto queremos resumir los beneficios del mindfulness para todas las personas que nos están escuchando, son muy similares a la meditación porque te llevan a un estado de presencia, te ayuda a controlar tu temperatamiento, te ayuda a controlar la depresión, te ayuda a reducir la preocupación y la ansiedad, de nuevo porque estás en estado de presencia, no estás preocupado en el pasado o en el futuro, no estás... Y realmente a veces cuando nosotros tratamos de controlar, cuando tú tratas de controlar algo, ahí eso realmente lo empeora, o sea, si tú tratas de decir, no quiero estar triste, eso realmente lo empeora. Te permite establecer límites, te permite reducir el estrés diario, te permite incluso perder peso, y tú dices, uy, ¿cómo puedo perder yo el peso con el mindfulness? Porque justamente estamos en el piloto automático todos los días y nos estamos metiendo cosas en la boca que nosotros sabemos que no nos deberíamos estar metiendo en la boca. Cuando tú practicas el mindfulness y tú te estás viendo en la acción, que te estás metiendo ese pedazo de comida en la boca, tú dices, ¿pero qué estoy haciendo? Yo estoy a dieta. No, justamente que te pase después, que te lo comiste, ¡ay, se me olvidó que yo estaba a dieta! Algo así que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Así que es importante que coloquen esto como una práctica diaria para ustedes y realmente utilicen sus cinco sentidos para estar conectados con el aquí y el ahora. Lamentablemente estamos ahorita viviendo una época que todo es conectarse con mundos virtuales que realmente no te llevan a nada porque no te dan ningún tipo de beneficios. Así que con esto, Sergio, algunas palabras que les quieras dar a nuestra audiencia antes de despedirnos. Sí, estamos en una pandemia que sé que para muchos de nosotros nos ha traído más cosas negativas que positivas, tal vez para otros no. Esta es la invitación más grande que tenemos para estar presente porque básicamente lo único que tenemos es la comida que nos vamos a comer en la noche, el desayuno que nos vamos a comer en la mañana y la razón de eso es porque es muy probable que algunos de nosotros ya no estemos. Algo es muy probable que algunos de nosotros nos dé COVID y nos vayamos o muy probable que algunos de nuestros familiares les dé COVID y ya no estén. Entonces que no sea ese momento el momento de darse cuenta de que no he estado presente porque he estado viviendo en un pasado que ya pasó y que la culpa no me ha servido para nada porque eso es lo que uno colecta y que el futuro pues no ha pasado. Entonces lo único que tengo es el hoy. Entonces esa invitación del hoy es esa mentalidad. Las herramientas están, compartiste una muy bonita, como uno agradece los cinco sentidos, yo les compartí una que tiene que ser consciente de la respiración, pero al final nada va a pasar, o sea, nada va a cambiar. Vas a tener una muy buena herramienta, pero si tu mentalidad no cambió, ¿sí? Y si tu corazón no se expandió a que eso puede ser cierto, ¿sí? Porque a veces también está nuestro ego de que, no sé, eso será que no lo conozco, ¿sí? Entonces date la oportunidad de conocerlo y te vas a dar cuenta que muy cerca de ti hay una persona que te puede destruir. Y bueno, yo también me ofrezco como tu instructor, puedes conectarte con el contenido, si estás curioso y saber un poco qué más hay acá, arroba meditaconsergio en Instagram, ahí me consigues, arroba meditaconsergio. Y bueno, gracias por escuchar esto, creo que es un mensaje que a todos nos sirve recordar. Y bueno, gracias a ti por la invitación. Ya saben, lo importante de todo esto es presencia, estemos presentes en el día a día, dejemos de estarnos enfocando en el pasado, en ese futuro que todavía no ha sucedido y nos va a ir muchísimo mejor en la vida, ¿ok? Recuerda de que si estás escuchando este programa, bien sea en cualquiera de nuestras plataformas en YouTube, taggeanos, haz una historia y nos taggeas, taggeas a Serio, me taggeas a mí, taggeas a Progreso Oficial y nosotros vamos a estar reposteando tu historia. Y también quiero invitarles también a, recuerden que tenemos en la Academia del Progreso, Academia del Progreso punto progreso punto com, tenemos un par de clases magistrales que están buenísimas, una con respecto a meditación y otro tema que está súper interesante, que es la técnica de liberación emocional que no te debes perder, ¿ok? Así que los invito a que vayan a la Academia del Progreso, pronto va a estar disponible la expedición que está trabajando Sergio, así que, y recuerden también registrarse en nuestra plataforma progresandoando.progreso.com, donde en todos los episodios tenemos algún recurso para ustedes y esta vez les vamos a estar hablando un poco más acerca de Mindfulness. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Espera, espera, no te vayas. Tenemos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrebo.com Tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales, donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación. ¡Súper! Excelente, y con esto, bueno, culminamos lo que es la grabación de nuestro programa Progresando Ando. Por aquí estuve viendo que nos están haciendo varias preguntas que me parecieron súper interesantes, así que podemos empezar a contestar algunas de ellas. Aquí, bueno, si el equipo está pendiente por allí, pero aquí yo vi algunas. Caro Mata nos pregunta, ¿qué es más recomendable para los ataques de pánico, la meditación o el mindfulness? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, Sergio? Yo también tuve, también lo viví, mucha, mucha ansiedad. Bueno, muchas gracias por compartir eso. Yo diría que lo que más te recomiendo es que practiques las dos, o sea, no es una ni la otra, sino las dos, pero que tengas una persona que te guíe, que tengas una persona, bueno, un psicólogo, coach, una persona a la que tú confíes, que tú digas cómo me siento identificado con esta persona. ¿Por qué te lo digo? Porque detrás de la ansiedad, lo que hay es un río que está tapado, ¿sí? Todos nosotros tenemos, y bueno, algunos de ustedes se familiar con la palabra chakras, otros es más familiar con la palabra, como centros energéticos, pero todos tenemos en nuestra columna, todo el tiempo, ¿sí? Como un río de energía fluyendo, es lo que nos mantiene vivos, ¿sí? La ansiedad pasa porque ese río se tapó. Perdón, ese río lo tapaste. Entonces lo tapaste porque hubo algo que te estaba pasando, que no estabas aceptando, ¿sí? Algo que no estás aceptando de pronto, que de pronto no entiendes conscientemente y lo vas a entender. Y ahí es donde estás una persona que te ayuda a destapar ese río, ¿sí? Tú y todos nosotros hemos tenido momentos de nuestra vida cuando fuimos nuestra mejor versión. Uno destapa esa mejor versión cuando uno acepta la realidad como es y fluye. Pero uno solamente fluye hasta que deja de fluir. ¿Sí? O sea, hubo momentos donde uno no fluye. Entonces yo te recomiendo que entiendas, que busques entender mucho y ahí entra la meditación y entra el mindfulness. Porque te permite sentir, la meditación te permite procesar esos sentimientos y el mindfulness te permite aceptar que existen. Entonces cada uno cumple su rol. Voy a recopilar. Mindfulness te permite darte cuenta que existen. Decir, oye, existen. Oye, tengo mucha rabia. Y tú decir, pues, pucha, es que es rabia. ¿Sí? O sea, que tú lo puedas observar. Y la meditación te permite desabarte. O sea, muy probablemente en tus primeras meditaciones llores, sientas mucha rabia, mucha frustración. Sea muy difícil. ¿Sí? Es muy, muy probable. Y a eso súmale una persona que te pueda acompañar. Entonces creo que te diría como esas tres cosas. No estás sola. No estás sola también. Te diría, bueno, tienes progreso. Te recomiendo. Yo he visto parte de la expedición de Agustín Vidal. Y es un genio. Bueno, es una persona que está muy conectada con su mejor versión. Mira, cuando una persona se conecta con su mejor versión, inspira tu mejor versión. Entonces tú necesitas eso. ¿Sí? Gracias. Y conéctate con una persona. Mírate la masterclass y consigue esa persona que te pueda ayudar. Yo también, si en algún momento tú quieres hablarte, también lo ofrezco como una posibilidad. Arroba medita con Sergio. Bueno, ahí estoy viendo que unas personas me están siguiendo. Entonces, super choc. Bueno, eso sería, digamos, que mi contribución a tu pregunta. Claro, ¿sabes qué me parece súper interesante esto con respecto a los ataques de pánico? Es que yo tengo una persona muy cercana que sufría. Sufría porque, digo sufría porque ya no sufre de ataques de pánico. Y realmente eso me llevó a investigar un poco acerca de ellos. Y justamente una de las causas y nosotros tuvimos un episodio muy interesante que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, que estuvimos hablando de la ansiedad, que es una máscara que llevamos, que es una máscara oculta que puede ser muy peligrosa. Así se llama el episodio. Y ahí nosotros conversamos también con un experto de ansiedad y es súper interesante lo que nosotros allí descubrimos con respecto a la ansiedad. Pero lo que te puedo compartir con respecto a esto es que justamente esa ansiedad son esos enfoques en escenarios que todavía no han pasado, que te llevan incluso a vivirlos. Y como los vives y no puedes hacer nada al respecto, ahí es cuando entran los ataques de pánico. Entonces, hubo un ejercicio súper interesante que creo que lo vi con uno de los mentores en el cual, o lo escuché, en el cual una persona que sufría de ataques de pánico, entonces le pidió a, el mentor le pidió a esta persona, mira, cuando te vaya a dar un ataque de pánico, me avisas, ok, me avisas porque yo quiero ver cómo es un ataque de pánico. Ok, entonces, en una de esas, y creo que fue una película, no me acuerdo dónde lo vi, pero me pareció súper interesante y deja una enseñanza interesante. Entonces, la persona de repente, porque lamentablemente a muchas personas le pasa, a lo mejor no sé si es tu caso, Caro, pero le pasa en medio de la noche, que de repente estás soñando y te paraste y empezaste a pensar otras cosas y se activó eso y te dio ese ataque de pánico. Entonces, esta persona se levantó como a las 3 de la mañana, fue al cuarto de la otra persona, la despertó, estoy sintiendo un ataque de pánico, estoy sintiendo un ataque de pánico. Entonces, se sentaron uno al lado del otro, ajá, ajá, déjame ver cómo es el ataque de pánico. Entonces, sí, sí, aquí está, aquí viene, aquí viene, ajá, dime, dime, vamos a ver cómo es el ataque de pánico. Sí, sí, aquí viene el ataque de pánico, ya va, ya va, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y se quedaron los dos así esperando y de repente como que, ajá, pero ¿qué pasó? ¿Y el ataque de pánico? No, no, por ahí viene, por ahí viene, espérate, dame unos segundos. Y la enseñanza de eso es que cuando tú le pones la presencia al ataque de pánico, porque cuando tú lo aceptas, cuando tú empiezas a ver y lo empiezas a aceptar, de que algo está allí, realmente es como que si lo esquivaras, como se hacen las artes marciales, ¿no? Como si lo esquivaras, porque te das cuenta, traes la presencia, no dejas que la mente empiece a enfocarse en esos futuros escenarios que no han pasado. Es una manera muy buena de calmar los ataques de pánico. Súper, wow, está súper bueno ese consejo, súper, súper, súper bueno. Aquí Carmen nos pregunta, ¿cómo se podría trabajar el mindfulness con niños hiperactivos? Sergio, ¿tú has trabajado mindfulness con niños? Bueno, yo no tengo mucha experiencia trabajando mindfulness con niños. Los niños son espejos, los niños son espejos de nosotros. Entonces, cuando digo espejos, digo que reflejan cosas que nosotros sentimos. Entonces, lo que el niño más valora, digamos que de eso, es que tú estés presente. Entonces, si tú estás con una persona, me viene con esa pregunta, la haces porque o trabajas con niños que a veces son expectivos, o tienes hijos que son expectivos, o tus sobrinos que ya no te los aguantas, porque, y yo fui uno de esos, tú estando presente, ¿sí? Intenta, antes de entrar en la presencia con ellos, de pronto en la mañana, si son tus hijos o antes de ir al trabajo, y respira, respira, siéntete tu presente y utiliza esta historia, esta historia que acabo de decir, Alfredo, es muy chévere, de la ansiedad, porque como observa, o sea, no juzgues lo que está pasando, ¿sí? No juzgues, no, si tú juzgas que es malo que sea hiperactivo, es muy probable que el chico sienta como esa energía de no me quieren, estoy mal, y se comporte más hiperactivamente, ¿sí? Entonces, creo que más allá de, o sea, si hay formas de enseñarles, y no lo he hecho en todas, y no lo he hecho, pero he tenido mentores que lo han hecho delante de mí, y es tú estando presente, tú estando presente. Así es, yo creo que la forma más fácil que tú puedes practicar mindfulness con los niños, con tus hijos, con tus sobrinos, o como sea, es traerlos tú al momento presente, ¿y cómo los traes tú al momento presente? Cuando estés realizando una actividad, pregúntale, ¿a qué te huele esto? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué sientes? ¿Qué estás viendo? Descríbeme lo que estás viendo. Y en ese momento haces que el niño se conecte con sus cinco sentidos, y en ese momento lo traes en presencia. Entonces, eso es una manera de practicar mindfulness con los niños también. Zaira Ester nos pregunta, ¿se puede hacer mindfulness sin hacer meditación? Bueno, una pregunta interesante, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Se puede hacer mindfulness? Eso depende de quién te lo enseñe. O sea, mira, al final son nombres, ¿sí? O sea, al final son nombres, pero no importa el nombre mindfulness y no importa, o sea, mindfulness fue una idea que alguien una vez nombró, ¿sí? De hecho, ni siquiera, eso está en inglés, traducido del sánscrito. Entonces, no te cases tanto con, digamos, que hago una o la otra, sino simplemente respira, o sea, está presente, que eso es lo que la filosofía del mindfulness te enseña, está presente en tu cuerpo, o sea, físicamente, cómo te sientes, cómo te sientes, cómo están tus pensamientos, se consiente de ellos, se consiente de tus sentimientos y elige, ¿sí? Y si tú no quieres hacer meditación, pues está bien, o sea, no la haces, pero la verdad, depende de la persona que te lo enseñe, se puede mezclar, porque cuando tú haces una técnica de meditación, usualmente empiezas estando presente, o sea, entras a ese estado de presencia, entonces hay una línea que no se va a borrar, ¿sí? Yo te la, aquí la explicamos y la separamos para verla, ¿sí? Pero al final se mezcla mucho, entonces, depende de quién te lo enseñe. Exacto, realmente como conversamos al comienzo del episodio, ahí hay una línea, lo que es el mindfulness y la meditación, sí, realmente hay, se sobreponen unos entre otros, porque ambos te invitan a la práctica de la presencia. Lo hacen de manera diferente, pero ambos te llevan a la práctica de la presencia. La meditación es algo como más, ok, me voy a sentar y voy a meditar, y me voy a conectar, y empiezas a visualizar, y empiezas, de repente, y también dependiendo de cómo sea la meditación, ¿no? Y nosotros en la expedición, esta que le estábamos comentando de Agustín, ahí tuvimos la oportunidad de hacer diferentes meditaciones, en la mañana, en la tarde, con los ojos abiertos, de muchísimas maneras. Meditaciones guiadas, meditaciones con silencio, ese tipo de cosas así, o sea, hay muchísimas maneras de hacer meditaciones. Y el mindfulness, como te acabas de dar cuenta, es realmente poner en práctica tus cinco sentidos, conectarte con tus cinco sentidos y estar aquí, en el ahora, en este momento, ok, que eso es lo que te lleva a estar conectado con tu presencia y lo que te permite a ti tener muchísimas respuestas a esas preguntas que quizás te estés haciendo. Yo no sé por qué, pero yo practico el mindfulness muchísimo cuando me estoy duchando, cuando estoy en la ducha, empiezo a sentir la temperatura del agua, empiezo a sentir cómo se siente mi cuerpo, empiezo a sentir el vapor, empiezo a sentir cómo huele el jabón, ese tipo de cosas así, y en ese momento, ustedes no lo crean, son los momentos más creativos que yo tengo porque estoy en presencia, estoy en presencia, y de repente me llegan respuestas de preguntas o retos que estaba teniendo en el momento, porque me doy cuenta, ah, mira, esto me lo puedo solucionar de esta manera, oh, yo podría hacer esto de esta manera, y ustedes no tienen idea de la importancia de lo que es la presencia en la vida de cada uno de ustedes. A ver si tenemos alguna otra pregunta, aquí Carlos Pacheco nos dice, compártenos tus redes, por favor. La de Sergio, Sergio, ¿tu red social? Arroba Medita con Sergio en Instagram, y en Facebook, creo que ahí está el perfil Sergio Sierra. La mía es arroba Alfredo de EB, y la de Progrebo es arroba Progrebo Oficial, para que nos sigas también por allí, de todas maneras nuestro equipo allí les puede dar a ustedes lo que son nuestras redes sociales, y a ver, creo que ya no tenemos más preguntas, así que con esto, de verdad, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado, espero que este episodio les haya servido, de nuevo, si lo quieres escuchar de nuevo, lo vamos a tener disponible el martes, en nuestras plataformas en YouTube, y los vas a tener también disponibles, de todas maneras aquí se va a quedar en Facebook, se va a quedar por unos días, y después cuando nosotros publiquemos nuestro episodio del podcast Progresando Bando, lo vas a poder disfrutar en Spotify, en iTunes, o lo vas a poder disfrutar en YouTube, o como tú lo prefieras, ¿ok? Así que, bueno, muchísimas gracias Sergio, de verdad, un placer haberte tenido hoy aquí, en el programa, el día de hoy, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Bando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!